El curso Cine y Derecho se inserta dentro del programa de enseñanza abierta de formación permanente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es un curso que pretende instruir a los estudiantes sobre las relaciones entre Derecho y Cine. Es una formación un tanto particular dentro de los estudios jurídicos clásicos donde prácticamente, aunque últimamente sí se le ofrece más atención a los planes de estudio, pero prácticamente no se presta atención al audiovisual en relación con lo jurídico, sin embargo, a efectos pedagógicos y también, por qué no decirlo, científicos, se ha revelado que el cine constituye un elemento de interés para el jurista, sobre todo el cine llamado jurídico, es decir, aquel que presenta el derecho, las normas jurídicas, conflictos jurídicos, valores jurídicos, la cuestión de los derechos humanos, etc., a través de las tramas de las películas. Se ha revelado, por tanto, muy interesante y muy exitoso este acercamiento a lo jurídico desde el cine y es lo que se pretende realizar en este curso, es decir, aproximarnos al mundo del derecho a través del cine, a través del medio cinematográfico. Para ello, el curso se estructura sobre una reflexión entre unas relaciones de Derecho, Cine y Arte, el cine y los valores jurídicos, el cine y los derechos humanos y el cine y las instituciones jurídicas. Todo ello a través de diversas películas que se irán ofreciendo a lo largo del curso en la guía didáctica que el alumno va a contar en la plataforma ALF, porque este curso también está articulado online, es decir, a través de la plataforma ALF virtual de la UNED, del campus virtual. Y entonces, a través de todo este material cinematográfico, se pretende que vayamos reflexionando sobre cómo el cine ha representado y representa el derecho y extraer unas conclusiones pertinentes en un trabajo final de carácter obligatorio que responderá a unas pautas también que vienen indicadas en esta guía de curso que, como les digo, estará en la plataforma ALF. El curso da comienzo el día 1 de diciembre del año 2014 y termina el 30 de mayo de 2015. Tiene una consideración de 12 créditos FTS, es decir, todo el tiempo de la valoración del curso es de 12 créditos FTS. Esperamos que el curso resulte interesante, está dirigido sobre todo también a los alumnos sobre todo de derecho, pero también de cualquier disciplina y de cualquier formación que esté interesado por el cine, por el derecho y sobre todo por las relaciones entre derecho y cine. Como les digo, esperamos que el curso sea de su interés y que resulte muy interesante, muy grato y muy placentero el cursarlo si así lo desean. A todos aquellos que decidan inscribirse con nosotros, pues ya les doy la bienvenida de aquí y espero que les resulte de provecho. Muchas gracias. ¡Gracias!